Nuestro criterio, mi cliente lleva diciendo desde enero que se iba a presentar a las elecciones, o sea, que iba a montar este partido, entiendo. Y para no interferir también en la labor que mi cliente tiene que desarrollar en este momento, así como entendiendo que da igual que se dicten unos autos nulos, todo puede ser convalidable al final, parece que todo vale, pues en aras también a que esté letrado asegurado a su cliente que con él habría un trato objetivo imparcial y justo y que no se le iba a someter atropelladamente a un juicio. Tengo que manifestar que había jugado la confianza que el cliente tiene en mí precisamente en la resolución que se produjera sobre esta suspensión. Teniendo en cuenta que he fallado en el pronóstico y, sin embargo, mi cliente va acertando pronóstico tras pronóstico, no puedo por más que decir que hay una disparidad de criterios y he fallado a la confianza de mi cliente y que, por lo tanto, renuncio y no puedo por más que renunciar a la defensa, ya que me resulta imposible defenderlo en estas condiciones y sin tener acceso a todo el material probatorio, que tendría que tener acceso y solicito que se le dé plazo de diez días para nombrar un nuevo letrado. Muchas gracias. En cuanto a esta renuncia, ¿el Ministerio Fiscal? Con la venia de la sala. La Fiscalía entiende que se trata de un nuevo fraude de ley por parte del letrado de la defensa que lo que quiere es, bajo cualquier motivo ajeno al derecho, no celebrar el juicio. La renuncia del letrado, evidentemente, es una decisión voluntaria, pero hay una co-defensa que puede perfectamente, si no, no estaría sentado, seguir con las actuaciones y, por lo tanto, nos parece… Este letrado es de mi despacho, no está personado y simplemente me asiste, no está personado y, en cualquier caso, renunciaría conmigo. Ah, ¿renunciaría con usted? Puede renunciar no estando personado, pero vamos que… Insiste la Fiscalía que este es un fraude de ley y, por lo tanto, considera que no debe procederse así, pero si renuncia, pues habrá que suspender el juicio, claro. Con su venia. Gracias. Para ponernos a que se produzca la suspensión del juicio por esta nueva pirueta, dentro de las que esta semana habíamos considerado con quién nos iba a sorprender el acusado señor Silva o su letrado… Con su venia, no puedo soportar esto, no deja de informarme y insultarme, manifiesta algo de entrada y dice que es una pirueta, no se puede conseguir, este señor salta a la regla del cobre y debería de ser sancionado correspondiente. Es que yo me he hablado siquiera. Con la venia de su señoría, entendiendo que me renuncia es en base a la pérdida de confianza, creo que el primero que debería develar es precisamente el cliente. Gracias. 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 ¡Colo venia! Señorías Ilustrísimas, con tanta suavidad como contundencia para manifestar que nos parece inadmisible, desde el punto de vista del ejercicio profesional y un incumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias que disciplinan nuestra profesión, el aguardar a este momento para renunciar con una excusa que casi constituye un insulto a la inteligencia, como es que no ha acertado en los pronósticos. Nos parece que el compañero debe ser obligado a mantener la defensa, porque es una obligación legal la de los letrados colaborar con la Administración de Justicia en defensa de los intereses de nuestros clientes, pero conforme a la ley y sin cometer fraudes de ley ni fraudes procesales, y que junto con ello se debe dar parte al Colegio de Abogados. Es más, entendemos que no es conforme a derecho el que se permita renunciar a la defensa en este acto, sino que debe ser obligado a mantener la defensa en interés de la justicia y en interés de su propio cliente. Es increíble lo que se acaba de manifestar, porque no hay ningún tipo de incompatibilidad y nos parece que es sumamente grave lo que ha acontecido. En este momento no se puede admitir la renuncia, porque está pendiente la resolución del tribunal sobre dos puntos que han sido planteados por este abogado defensor, cual es el de la compañía Zurich y el de las pruebas denegadas. Por lo tanto, mañana tenemos que seguir, pero mañana también decidiremos sobre este tema, después de resolver sobre nosotros. Es decir, el orden será qué pasa con la compañía Zurich, qué pasa con las pruebas denegadas, qué pasa con la renuncia. De acuerdo, sí que solicitaría que se le concediese turno de palabra a mi cliente. A efectos de ratificar la pérdida de confianza. Ah, bien, bien, pero eso lo puede decir si quiere decirlo hoy. Pero lo puede decir hoy, si no, lo puede decir mañana. ¿No lo puede decir mañana? Pues como quiera. ¿Qué quieres? Señoría, yo me siento atropellado e indefendido por todo concepto en este juicio y desde que comencé a investigar el caso Blesa respecto de aquel señor. Hoy se le ha permitido que me diga que soy un delincuente y un candidato, o un candidato y un delincuente. Este señor se dedica a insultar. Nadie hace nada. Es una vergüenza. En cualquier tribunal de los que yo conozco de fuera de España, este señor sería suspendido. Ha insultado a letrados de manos limpias. Ha insultado a mi letrado. Y lo que manifiesta mi letrado es que esto no son reglas limpias para trabajar en el proceso. No se puede jugar al tenis con la cancha llena de baches, la red caída y que la pelota no vote. Aquí no hay reglas procesales que mantengan un mínimo de fiabilidad. Yo creo que conozco el proceso y el sistema jurídico y creo que los planteamientos que ha hecho en todo momento el señor letrado que me defiende han sido óptimos, adecuados y da igual. Se pisan todos. Y por tanto entiendo la impotencia en la que se siente mi letrado y en la que me siento yo. Y así no me siento defendido. Por tanto entiendo su planteamiento y todo esto que hacen de manera amenazante, de manera que solamente persigue el amedrantamiento. Los dos letrados, porque no lo ha hecho el Ministerio Fiscal que ha cumplido adecuadamente con el turno, no tienen más sujeto que llevar a una persona a que la machaquen. Eso es lo que quieren estos letrados, es lo que han hecho reiteradamente. Aquel letrado concretamente lo ha hecho a través de los medios de comunicación y es algo que se puede acreditar y se acreditará. Y en estos términos no se puede hacer proceso, señoría. No cabe hacer proceso salvando unas reglas formales y sentando... Señor Silva, usted no me deja hablar, señoría, pues no hablo. Yo no le dejo que haga el argumento final del proceso. Eso haga lo que lo quiera. Ahora lo que estamos hablando es que su abogado ha renunciado. Señoría, yo puedo salvar esta situación. Señoría, yo puedo salvar, con toda honestidad se lo digo, para que no haya llamadas a engaño, porque yo no me esperaba este tipo de resolución. Y uno no puede esperarse las resoluciones. Estos letrados lo que pasa es que ya sí se las esperan. Pero yo no. Yo esperaba que hoy saliéramos de aquí como mandan los cánones jurídicos que yo comparto con mi letrado, con un juicio suspendido o anulado ad initio. Ahora bien, como su señoría plantea, que mañana queda por plantear una causa de suspensión que entendemos que es ad initio, porque no se trata, como manifiesta el Ministerio Fiscal, de un seguro obligatorio, sino un seguro voluntario. Y obviamente, en un seguro voluntario, la aseguradora tiene derecho a estar en el proceso para que no se declare el dolo. Obviamente, está dentro de su marco de intereses. Yo no sé ahora quién se puede imaginar que las aseguradoras no pueden intervenir adecuadamente para defender sus intereses desde el punto de vista que vean adecuado. Por tanto, yo me personaré mañana de cara, solo y exclusivamente, señoría, a ese planteamiento de la posible suspensión o anulación en relación con la compañía aseguradora y con las pruebas. Ahora bien, llegado el momento, yo creo que lo que ha manifestado mi letrado lo tendré que respaldar y no podremos seguir jugando a un juego que ya es perverso. Pues ya se han oído sus razones, se suspende el juicio hasta mañana.